Premio Goya, la mejor interpretación femenina de reparto. Muchísimas gracias. Dios mío, esto sí que no me lo esperaba. Me gustaría compartir este premio con mis compañeras y con todas y cada una de las personas que ha hecho celda, porque creo que esto ha pasado porque todos hemos dado lo mejor de nosotros y sobre todo esto ha pasado porque teníamos un excepcional y extraordinario capitán, Daniel Monzón. Gracias. Gracias por regalarme celda, por todo lo que celda me ha regalado. Quiero dedicar este premio a mis padres, por todo lo que me han dado. A Itá, que toda mi alegría de hoy, que es enorme, se convierta en tu fuerza para que puedas llevar lo que estás pasando. Pronto vamos a bailar para celebrarlo. Te quiero. Amá, estoy aquí porque un día me dijiste que era capaz de conseguirme sueño, así que gracias, te quiero. Quiero dar las gracias a mi familia por estar ahí siempre y por quererme, a mis amigos por estar ahí siempre y porque si no pudiera compartir con ellos lo que me pasa, nada valdría la pena. Quiero dar las gracias a mis maestros por su generosidad y su sabiduría, a Pedro Verdalles, Mónica Runde, Chevi Muraday, Frances Bravo, Milagros, Armando y de una manera muy especial a mi amada Cristina Rota, mi maestra, por tanto, porque me has enseñado a trabajar desde la pasión y el compromiso y por ser para mí una constante inspiración. Te quiero, Cristina. Quiero también dar las gracias a mi amor por quererme tan bien y por que siempre puedo contar contigo, te quiero, amor. Y por último, a mi ángel de la guarda y por último a las personas que han creído en mí y que creen en mí como actriz, porque gracias a ellos formo parte de una familia de la que siempre he querido formar parte, de la que me siento enormemente orgullosa y feliz de formar parte, porque amo mi profesión y a veces nos sale bien y otras mal, pero intentamos conocernos y conocer la vida a través de nuestras historias y eso me parece fascinante. Gracias. Gracias.